La rectora de la UAP, Dr. Alías Edio Ramírez, dio a conocer los nombramientos de los funcionarios que integrarán la administración central de la institución. La Secretaría General será encabezada por José Manuel Alonso Orozco, mientras que las tres vicerrectorías, docencia, investigación y estudios de posgrado, así como extensión y difusión de la cultura, corresponderán a Jaime Vázquez López, Ignacio Martínez Laguna y José Carlos Bernal Suárez, respectivamente. En la Coordinación General de Atención a los Universitarios, fue designada Betsabe Díaz Sánchez, mientras que María de Lourdes Medina Hernández fue designada titular del Departamento de Adquisiciones y Edwins García Hernández, directora de comunicación. Al dar a conocer estos nombramientos, la rectora reiteró su compromiso de encabezar una gestión transparente austera cercana a la comunidad universitaria de trato digno y humano. Parte de UAP, reportó José Tlachi.